La naturaleza es un templo en el que columnas vivas dejan escapar a veces palabras confusas. El hombre la recorre atravesando bosques de símbolos. Esta es una cita de Charles Baudelaire, un adelantado al simbolismo. La pregunta siguiente es, Gustave Moreau, ¿anacrónico o adelantado a su tiempo? Les doy la bienvenida a un viernes más y ya los invito a que se pongan cómodos, a que se relajen y a que estén dispuestos a partir a un viaje en un mundo de fantasía. Nos vamos a la segunda mitad del siglo XIX. Claro, cuando uno piensa en este momento, en el plano social y artístico, dice, bueno, la sociedad burguesa ha triunfado, todas las ideas liberales, la ilustración, hay un espíritu positivo, se cree en el desarrollo, se cree en el progreso. En el tema de la pintura, tanto el realismo como el impresionismo, bueno, unos empiezan a reflejar la vida campesina, otros empiezan a reflejar la vida citadina, burguesa, animada, temas amables, divertidos, de la vida cotidiana. La gente del común, burgueses por supuesto, empiezan a encontrar su espacio en el arte. Hay una búsqueda de las formas, hay una búsqueda de la luz, hay una búsqueda de representar todo lo que estaba bien, ¿no? Ser moderno era bueno. Pero, por debajo de todas estas corrientes de pensamiento y estéticas y culturales que todo parece en dominarlo, hay gente que está pensando en otra cosa. Y de la que se habla muy poco en general en el mundo del arte, o se la habla de una manera bastante desconectada de lo que estaba pasando. Se empieza a percibir la crueldad de esta modernidad, se empieza a percibir lo que pasaba con el colonialismo. Hay una cierta desilusión de la modernidad, quizás no era tan lindo como lo habíamos imaginado, y no estaba solo ahí el futuro, el progreso. Hay ciertos grupos de artistas que son muy sensibles a todo esto, y que les parece que realmente la cosa se está poniendo muy incómoda. Y entonces, bueno, empieza a haber una búsqueda espiritual, algo que se creía más que superado en ese momento. Se quiere escapar a la razón ilustrada, a esta cosa tan realista y tan palpable que percibimos en la vida cotidiana, y que además el arte también replica. Comienza una búsqueda por la fantasía, comienza una búsqueda por la quimera, por esos temas arcaicos, podría decir uno, pero que alentaban la fantasía, alentaban la creatividad de la imaginación. En el plano cultural, en general, esto termina llevando a búsquedas muy especiales de este momento. Por ejemplo, todo lo sobrenatural, ¿no? Piensen en el nacimiento del espiritismo, el hipnotismo, el satanismo. Para decirlo claramente, hay todo un clima decadente, pesimista. En toda esta atmósfera nace un movimiento, esencialmente como literario, que es el simbolismo. A ver, si bien el movimiento simbolista, hecho y derecho, tiene un manifiesto que es publicado en 1885 por Jean-Mauréas, sus percepciones, sus engranajes, sus líneas de acción, ya se vienen fomentando desde décadas antes. Por eso, justamente, muchos anclan la mirada simbolista en Charles Baudelaire. En el caso de la literatura, la mirada simbolista lo que dice es, bueno, el literato, el poeta, es el que puede descifrar lo que hay detrás de toda esta naturaleza. Naturaleza en términos de mundo, ¿no? Estos objetos sensibles, ¿cómo los podemos entender? Y claro, si leen Las flores del mar, Les flores du mal de Charles Baudelaire, vemos que ahí tenemos todo el germen. Pronto, el mundo literario tendrá grandes exponentes simbolistas. Piensen en Edgar Allan Poe, piensen en Mallarmé, Paul Verlaine, en el mismo Moriás. Si me tomo un minuto para aclarar todo esto de, digamos, del nacimiento literario, del simbolismo, es porque vamos a ver, nosotros que vamos a hablar de artes plásticas, que hay un entrelazamiento muy, muy fuerte. Hay una influencia mutua. Y entonces, ¿qué estaba pasando en el plano de la pintura, por ejemplo? Bueno, los artistas simbolistas, vamos a llamarlos así, están hartos de esta, en realidad, vulgar y cotidiana del impresionismo. Digo, ¿qué es esto de representar el tren? ¿Qué es esto de representar un picnic? ¿Qué trascendencia tiene eso para el arte? Son meros reproductores de lo que ven. Por supuesto, en el revuelo de todo esto cae el realismo. A ver, este Courbet, ¿qué me interesa a mí que simplemente refleje, no sé, cómo trabaja una mujer o cómo trabaja un campesino? ¿Qué cambia eso en el mundo? No hay nada de trascendencia en ninguno de estas representaciones artísticas. Es decir, este arte de la segunda mitad del siglo XIX hace solo dos cosas. O representar la realidad, Courbet, o representar lo que se ve de la realidad, Manet. Y claro, se empiezan a sulfatar, ¿no? Porque cada vez empiezan a aparecer obras, Manet incluso, más insignificantes. Ante esto, ¿qué dice el simbolismo? Bueno, los impresionistas no piensan, son un cerebro vacío en el que insertan imágenes. Ya estamos en un estadio en el que necesitamos trascender a lo meramente visible. Tenemos que tener pensamiento poético para el arte. Necesitamos otra espiritualidad, necesitamos otra realidad, necesitamos otros significados. Lo interesante de esto es que uno no habla del simbolismo como una vanguardia, porque como verán es un poco cross, ¿no? A todo lo que está pasando con el realismo y con el impresionismo. Porque en realidad esto empieza a suceder en distintos puntos de Europa, ¿eh? No es un movimiento que solo sea francés, aunque hoy le vamos a dar, digamos, preponderancia a eso por el artista del que vamos a hablar. La verdad es que empieza a pasar en Bélgica, en Austria, hacia el final vamos a recuperar un poco estas ideas para hacerles una propuesta. Como fuere, en el caso de Francia, en el caso de París, hay algunos espíritus sensibles a estas ideas, como Odilon Redon o como Gustave Moreau, que de alguna manera se considera como un antecesor del simbolismo, como en realidad un simbolista, va, aunque todavía el movimiento no tuviera nombre. ¿Qué es lo que busca Moreau? Obras sugestivas, visiones de un mundo inexistente. Entonces, vamos a meternos con la obra de Moreau. Les cuento el recorrido que les propongo. No va a ser un recorrido cronológico necesariamente, si bien voy a marcar algunas cosas de cambios que hay en la producción de Moreau, porque me parece que no es lo más pleno. Lo que me interesa recuperar hoy son las distintas influencias que tiene Moreau, qué es lo que él toma de lo que va conociendo y de lo que va investigando, y cómo lo transforma en algo único, propio, diferente, inigualable. Entonces, vamos a ir saltando por ahí por décadas de obra en obra en el tiempo, a través de algunos ejes temáticos que son de Moreau y que no van a ser exclusivos, que van a servir de excusa a todo el simbolismo. Hablé un montón, espero haberme explicado, pero bueno, vamos a la cosa. A ver, Moreau se lo define un poco a caballo entre el romanticismo y el simbolismo. Él nace en una familia burguesa muy acomodada, que nunca tuvo reparos para su formación y sus intereses artísticos, y de hecho estos intereses artísticos nacen o se acentúan fuertemente cuando él es adolescente, más o menos a los 15 años, él viaja a Italia, algo que va a volver a repetir. A los pocos años de su regreso a Italia, cuando finaliza su formación secundaria, digamos, él entra en el taller de Picot. Entra luego a la Academia de Bellas Artes de París, postula para el premio de Roma, bueno, no lo consigue, deja la Academia y ahí se busca un nuevo maestro. Y acá empieza la cosa interesante, porque ese nuevo maestro es Theodore Chassirot. Hoy vamos a tener bastantes nombres franceses con mucha letra, así que voy a tratar de irles poniendo los nombres, o cuando pase obras de ejemplo también los voy a poner, como para que tenga la referencia, porque las pronunciaciones van y vienen y a veces es medio complicado. Pero volvamos a Chassirot. La verdad es que fue su mentor, fue su gran influencia. Chassirot era un pintor que le gustaba el exotismo, pintaba muchas cosas orientales, incluso él viajó, por supuesto, a Oriente. Y además, miren lo que les voy a contar, atención, fue discípulo de dos personajes absolutamente opuestos entre sí, pero que lograron un alumno como Chassirot, que son Angres y Delacroix. ¿Y qué pasa ahí? De Angres, la línea. De Delacroix, el color. Y de los dos, lo exótico, el oriente. Por este mismo momento, conoce a un artista muy, muy interesante y poco conocido, y le tendríamos que dedicar una entrada, que es Puy de Chabón. Puy de Chabón será un artista simbolista, es como el más clásico de los simbolistas, pero ya empieza con todo esto del primitivismo, en las representaciones de las figuras. Personajes atemporales, mucha quietud en sus obras. Él en 1857 vuelve a bajar Italia. ¿A qué fue? A mirar y a copiar todo lo que lo apasionaba. Quedó absolutamente enamorado de la pintura, del arte en general italiano. ¿Y qué era lo que lo enamoraba? Bueno, los pintores italianos del 480, del Renacimiento, incluso de un poquito antes del Renacimiento. Quiero decir, los pintores más arcaicos, los mosaicos bizantinos que había en Venecia, el trabajo con los distintos esmaltes. Vayan tomando nota de todo esto, ¿eh? Todas estas fuentes que yo estoy diciendo, Gustave Moreau las toma, pero nunca las replica exactamente. Él de todo esto construye algo muy propio. Cuando regresa, presenta la siguiente obra, Edipo y la Esfinge, que se hizo pública en el Salón de 1864. Tema de fuentes más que antiguas, ¿no? Ya empezamos acá con toda la historia mitológica. Ustedes saben que Edipo fue abandonado al nacer por el rey de Tebas porque, bueno, los augurios no habían sido para nada buenos. En esencia, el oráculo lo que le dijo fue tu hijo te va a matar y se va a casar con tu mujer. Tranquilo, el oráculo. Por supuesto, Edipo, al ser abandonado, crece en otra familia y en un momento se le ocurre darse una vueltita por Tebas. ¿Qué había en Tebas? En la puerta estaba la Esfinge. La Esfinge es este monstruo, digámoslo así, que un poco asediaba la ciudad y que paraba a todos los viajeros por ahí para decirles un acertijo. El que no lo adivinaba, bueno, ya se imaginan. ¿Qué pasó? Por supuesto, Edipo supo la respuesta al acertijo de la Esfinge y fue libre, es decir, no lo mató. Este encuentro entre Edipo y la Esfinge es lo que nos está presentando aquí Gustav Mogó. Nuestro héroe Edipo aparece en este cuadro con sus atributos, ¿no? El manto, el bastón, la Esfinge, ¿cómo se la solía representar? Claro, cuerpo de león, alas de ave, un busto bastante destacado, los pechos, ¿no? Y cara de mujer, que además está sobre Edipo, prácticamente se le está subiendo encima. ¿Qué nos presenta acá, Mogó? Bueno, una belleza un tanto engañosa, porque no deja de ser un monstruo que en realidad lo que quiere es matarlo. Y de hecho, vemos restos humanos de gente que no ha logrado sortear su acertijo. Tenemos dos protagonistas que se miran intensamente, las miradas en Mogó, ¿eh? Y acá ya empezamos a ver sus fuentes, por supuesto literarias, mitológicas, pero también una interpretación subjetiva de este motivo arcaico. Por supuesto, ustedes en este momento están pensando en Angres. Fíjense que hay bastante en relación con la obra que había hecho Angres. Encontramos esa línea, esa presentación, pero sin embargo, miren lo que significa para Mogó el contacto físico entre la Esfinge y Edipo, más allá de las ánforas y toda la parte decorativa. La anatomía, claro, muy de Angres, muy académica de nuestro Edipo, mismo también en la Esfinge, el perfil ese es un perfil griego. ¿Qué pasó con esta obra? Una de las primeras de Mogó. Bueno, la crítica lo tomó bastante bien, le pareció una presentación muy original. Además, ya todas las críticas se las había comido Angres en su momento, ¿no? Un par de décadas antes, con lo cual, el tema no era tan sorpresivo, si bien es muy impactante el contacto, decía yo, entre estos dos personajes y su mirada. Y además también fue como muy disruptivo, porque bueno, todo el mundo presentaba, piensa, ¿no? Impresionismo, realismo, la 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 la, también academicismo, presentaba mucha cosa de la vida cotidiana, de lo que pasaba en el contexto inmediato. Y de repente, parece Mogó, salido de la máquina del tiempo y te presenta un tema, ¿no? De esos grandes temas mitológicos. Pero también se imaginan que hubo críticos de los buenos, de los ácidos, como digo yo, que había en esa época, que dijeron, por ejemplo, lo siguiente de esta obra. Parece un pastiche de Mantecna creado por un estudiante de arte alemán que descansa estudiando a Schopenhauer. Bueno, de todo esto, algo nos va a servir igual. Sin embargo, décadas después igual, tenemos a alguien muy muy importante que hoy lo vamos a recuperar más de una vez, ¿no? Que es Wisman, que dijo lo siguiente. El señor Gustave Mogó es un artista único, extraordinario. Después de haber recibido la influencia de Mantecna y de Leonardo, cuyas princesas se mueven a través de misteriosos paisajes negros y azules, el señor Moró, experimentado entusiasmo por las artes hieráticas de la India y de las dos corrientes del arte italiano y del hindú, espoliado también por los tonos febriles de Delacroix, ha extraído un arte peculiar y propio. A ver cómo podemos desglosar todo esto que ya se los presento de entrada. Hablamos de que tanto el crítico negativo como alguien que lo ve de una manera positiva mencionan a Mantecna. Mantecna, Italia. Mencionan también las atmósferas de Leonardo. ¡Claro! Mencionan a Schopenhauer. ¿Quién era Schopenhauer? Schopenhauer fue muy importante para el movimiento simbolista. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en libros de Schopenhauer como El mundo como voluntad y como representación, bueno, él habla de la naturaleza, de la esencia humana como algo monstruoso. ¿Qué pasaba para Schopenhauer? La felicidad era un engaño, era inalcanzable. ¿Y entonces para qué vivir? Bueno, ahí se apela un poco de las diferentes culturas religiosas, ¿no? Cristianismo, hinduismo, budismo, dice, bueno, una vida escética es viable. U otro camino es la práctica del arte, liberarse mediante la creación. Schopenhauer es como la Biblia para los simbolistas. Con lo cual vemos que este es crítico. Asidio no estaba tampoco tan equivocado, solo que lo recupera de manera despectiva, ¿no? Por último, los trabajos de Huisman. A ver, Huisman fue un literato, un crítico de arte, un personaje muy importante de la vida cultural y por supuesto plenamente embebido en el simbolismo. Y tiene un libro fantástico que se los recomiendo que se llama Arrebourg. Sería al revés, tiene distintas traducciones en español que se los voy a poner acá. Básicamente lo que cuenta o lo que presenta en Arrebourg es a un dandy acomodado, cosmopolita, que se encierra, se aísla de este mundo y critica todo y busca a su vez aspectos que realmente valgan la pena. Y en todos esos aspectos que valen la pena recupera, por ejemplo, en esta cosa literaria, ¿no? La obra de Mogó. Desde este año 1864, Mogó seguirá mandando obras al salón no por mucho tiempo. En general no son bien acogidas, es decir, no fueron tan exitosas como este Edipo y la Esfinge y porque él también inicia un camino de aislarse bastante del mundo. Una personalidad muy especial la de Mogó. En este cierto camino de reclusión por propia voluntad que él empieza a tomar, bueno, un par de años después hace esta obra que me interesa muchísimo presentárselas porque nos permite hablar de otros aspectos de la técnica de Mogó. Venus saliendo del mar. Lo que se nos presenta acá muy claramente me parece a mí es el sentido de riqueza visual que tiene Mogó de las pinturas y que nunca va a dejar toda una mirada decorativista que incluso uno podría percibir algo de la iconografía hindú toda esta cosa media también oriental y por qué digo que es interesante esta obra más allá de que es muy atractiva por cómo la trabajó lo que hace es tomar el lienzo pasar una mano de dorado luego pasa una mano de negro que se puede ver muy palpable cuando veamos la obra y después empieza a raspar para liberar el dorado que hay detrás tiene un sentido casi de joyería lo que hace y la envuelve en una atmósfera miren el cielo y los colores que tienen un toque dorado con una luz muy tenue muy suave algo también que lo va a destacar y que lo van a ver en las próximas horas son estos personajes medios andróginos son cuerpos muy bueno ahí cuando hablábamos de Mantegra antes también muy casi de adolescente digamos lo maravilloso además también de esta obra es que tenemos presencia de dibujo tenemos presencia de color un poco de la mancha en el cielo pero esta técnica de raspar para obtener los dorados es lo que se lleva todo incluso miren las vestimentas de los personajes como tienen parece que fueran como incrustaciones de cadenas o de destellos dorados aún así nos deja esa sensación de atmósfera inquietante y acá que también es un tema mitológico como el de Edipo y la Esfinge importa mucho aclarar que qué es lo que pensábamos él tomaba la fuente literaria buscaba sus temas allí un gran lector le interesaba muchísimo todo esto pero él sentía que no quería ser un pintor literario él no quería reflejar contar la historia que se narraba y nada más él decía que los cuadros se le aparecían en su mente y que su gran dificultad era reflejar lo que su mente le mostraba incluso él temía que esa cómo decirlo esa sensación primigenia esa imagen pura que se le venía a la mente se viera sofocada o se viera ahogada al tratar de pasarla a un cuadro siempre decía que para él lo único importante era ser fiel a sus sueños incluso en esto de la doble fuente su imagen sus sueños y la historia literaria él decía lo siguiente he dedicado mis cuidados todos mis esfuerzos en la vocación del pensamiento a través de la línea del arabesco y los medios abiertos a las artes plásticas es decir no soy un narrador soy un creador de mundos esta obra para mí es bastante importante porque así como en la anterior hablábamos de la influencia de Ingres acá yo creo que se va corriendo un poco más a su gran mentor que fue Jesse Rowe y de a poquito empezamos a palpar ahí también a través de Jesse Rowe un poquito de Delacroix estos colores así tan atractivos este dorado esta suerte de orientalismo hinduismo que empieza a aparecer ya con estas dos obras que vimos que en donde tenemos ya una amalgama de influencias y mucho de sí de Gustave Moreau podemos ya empezar a ver algunas de las temáticas del simbolismo el simbolismo a través de sus fuentes literarias y a través de las fuentes religiosas por supuesto bueno recupera mucho la figura de la mujer pero no desde cualquier ángulo la mujer será alguien deseado alguien atractivo las mujeres serán femme fatales pero en distintas posturas depende de la historia que se tome será una mujer vigilada una mujer al resguardo de un objeto amado para poseer por ejemplo en esta historia en la de Perseo y Andrómeda si si están viendo Delacroix los felicito es una influencia parece muy muy palpable en la construcción tanto de la obra como el uso del color por supuesto vemos acá como hay un corrimiento de la línea y un vuelco hacia el color que esto se va a ir agudizando en algunos aspectos también incursiona acá en la mezcla de técnicas que podemos ver de hecho esto es una acuarela y lo que nos presenta por supuesto es bueno Andrómeda que está encadenada está ahí lánguidamente casi desvanecida esperando en realidad asumiendo su destino que va a ser como sacrificio de un monstruo marino el cuerpo este tan sensual serpenteante domina la composición y muy cerquita ya casi sobre ella tenemos a su liberador a su salvador a Perseo que está por rescatarla Perseo tiene por supuesto su parte de historia en todo esto y viene con la cabeza de la gorgona en su escudo incluso y a propósito que es una acuarela les voy a traer otra cita que hoy van a abundar porque es así tenemos mucha relación pintura-literatura de Wisman que en Arrebus dice lo siguiente nunca antes el arte de la acuarela había alcanzado semejante brillantez de matiz nunca antes la pobreza de los pigmentos químicos había podido depositar en el papel semejantes esplendores resplandecientes de piedras preciosas semejantes matices como de cristales pintados iluminados por el sol de mediodía glorias tan asombrosas tan deslumbradoras de ricas vestiduras y ardientes tonos carnales de esta mujer deseada de esta mujer sensual pero que tiene que ser vigilada tiene que ser cuidada por Perseo bueno también vamos a pasar a otro ejemplo acaban de notar un cambio muy grande y es verdad que desde la década de los 70 o hacia fines de los 60 bueno sigue experimentando sigue trabajando y nos encontramos con esta obra que es Galatea Moab pintó varias versiones de Polifemo y Galatea era uno de los mitos preferidos en realidad del simbolismo porque está hablando bueno de la bella y de la bestia una figura lánguida recostada en primer plano parece rodeada de un paisaje absolutamente irreal parece como si fuera algo boscoso hay como una inspiración de la flora marina bueno por supuesto es exuberante hay como una suerte de horror vacui también acá no hay un espacio que no tenga una representación de algo y el cíclope Polifemo que está ahí como mimetizado con el entorno fundido en un tono un poco más oscuro observa a Galatea desde la distancia la desea la potencia de los colores en esta obra es más que llamativa muchas tonalidades mucha brillantez la parte roja parece como si fuera un crepúsculo pero es algo que uno puede intuir si piensan de nuevo en toda esta atmósfera exótica y excesiva que viene de Lacroix está bien pensado pero ahora con una potencia ya alarmante es una obra texturada que bueno claro uno en una foto o en un video no lo puede reproducir pero de hecho está en el Thyssen si hay gente acá de España o van a andar por España les recomiendo mucho que vayan a verla digo lo que uno puede percibir de las texturas del método casi de construcción que tiene Moreau que también es distinto al otro pueden ver como rasga como frota las cosas como no corre los colores incluso miren ustedes en esta sola obra tenemos pinta temple gouache acuarela sobre cartón aún así no me quiero ir de esta obra antes sin mirar un poquito las expresiones molifemos una figura musculosa enorme potente que además acaba de matar al pastor que amaba nuestra protagonista de hecho tiene la flauta de pan y un pellejo de carnero con el que se disfraza o se taparía y sin embargo contempla a esta joven con un gesto melancólico con un gesto triste como este objeto deseado que nunca va a poder poseer y ella tiene una expresión entre adormilada ida resignada en otro mundo está completamente en otro mundo y ahora de estas mujeres protegidas y vigiladas objetos de deseos inalcanzables nos pasamos a la otra a la mirada más fuerte y que fue la más potente de todo el movimiento simbolista que bueno hizo a ellos hizo a la construcción de la mirada a la mujer del siglo XIX complicada que en realidad es misógina es esta fe fatal esta mujer poderosa y que por ser poderosa es mala es manipuladora y su gran tema fue ni más ni menos que Salomé que la hizo 20.000 veces yo acá traje dos obras que me parecieron las más interesantes porque resumen muchas características de la obra de Mogó y del simbolismo también por supuesto acá vemos como un vuelco hasta medio barroco en estas obras esta escena se llama La aparición yo voy a hablar indistintamente de las dos obras que les voy a presentar acá la escena nos presenta el momento en el que Salomé ha bailado y está de alguna manera visualizando la muerte la decapitación por su pedido de Juan el Bautista la cabeza de Juan el Bautista es una aparición es un ensueño es real está flotando flotando en un halo en el medio de la composición pero por momentos uno podría pensar que es algo casi real está dejando un charco de sangre en el suelo y en la cabeza se confunden los cabellos la sangre el halo este brillante el resto de la composición las arquitecturas nuevamente esos rasgados esa cosa tan de joyería que hacía él tiene el aspecto como de un grabado como si estuviera tatuado tenemos todo lo que quieran elementos bizantinos fenicios budista hay una mezcla terriblemente atractiva todo lo que se busca todo este entorno está profundamente decorado el tema del efecto decorativo de Mogó y aparte bueno claro si estamos hablando de un palacio oriental se supone que se los imaginaba de estas maneras la Alhambra fomentaba mucho esta idea de palacio oriental lo que me gusta de este marco que le da al decorado es que si vamos es súper recargado como decías casi barroco todo lo que presenta pero no es para nada vulgar hay algo interesante también y esta obra nos permite hablar de eso y es como trabajaba Mogó él trabajaba por partes los cuadros podía estar días horas noches enteras vivía aislado dibujando solo una partecita preparando solo una partecita del cuadro y después se hacía como todos estos encastres Salomé está desnuda o semi desnuda con algunos velos con joyas con corona detrás de ellas en las dos medio se adivinan las siluetas no son presencias muy fuertes son casi fantasmagóricas la de Herodes por supuesto que está ahí como vestido como un rey persa y su mujer también nos encontramos con quien ha cortado de fondo la cabeza de Herodes que todavía tiene sangre en esa espada se imaginan no hubo simbolista Mallarmé Huisman por supuesto Oscar Wilde ni hablar que no quedarán prendados de esta obra pero volvamos al cuadro antes que me vaya por las ramas porque es muy importante capturar la idea de lo preciso que decía yo de cómo trabajaba Moro está todo como medido está todo como calculado las rayas los delineados todo está envuelto con estos destellos dorados y esta mujer esta mujer poderosa destructora esta belleza engañosa que nos lleva por el camino del mal no deja aún así de ser un objeto precioso de nuevo si pueden ir a ver alguna de estas obras en vivo este método de incrustación que hacía Moro en esto es absolutamente palpable incluso me voy a detener un segundo en la salomé de la acuarela del museo d'Orsay porque miren ustedes como todos esos velos enjollados que tienen es un cuerpo para ser admirado pálido atractivo ese brazo apuntando hacia la cabeza de Juan el Bautista hasta yo me atrevería a decir que sostiene esa aparición con el dedo y acá además aparece otra fuente de inspiración de Mogó a ver la pintura japonesa creo que ya lo he mencionado también con el impresionismo con el post impresionismo con Van Gogh por ejemplo es muy atractiva para la pintura europea de este momento y el museo d'Orsay recupera que Mogó había visto una obra de estampa japonesa de este estilo en donde aparecía una cabeza cortada o incluso algunos también mencionan a la cabeza de Medusa de Benvenuto Cellini es interesante ver como hay un cambio en la figura de Salomé porque un poco se supone que lo que dice la Biblia es que Salomé actuaba por la influencia de Herodías y sin embargo acá el simbolismo hace de Salomé una mujer plenamente consciente de su sensualidad de su atractivo de su virginidad de un montón de cosas para usarla como un poder maligno en haber escuchado decir muchas veces sentido decorativo ornamento joyería encaje bueno se cuenta que Mogó tenía una relación medio dispar con Degas quiero decir se querían mucho eran amigos pero en un momento parece que estaban hablando Mogó estaba visitando a Degas otro también tipo muy especial un personaje muy especial les voy a dejar por acá el link y le dijo ¿usted cree que va a cambiar el mundo pintando bailarinas? y Degas le respondió ¿y usted que pretende renovarlo con joyería? bueno ahí un poco Degas fue un poco que le puso el apelativo de que era un joyero Mogó por esta cosa de orfebre de cómo construía sus obras y yo decía que acá además tenemos mucho de simbolismo y cómo después el simbolismo va a despegar y por supuesto va a influenciar en otros movimientos como el surrealismo porque bueno tenemos una subjetividad completamente expuesta en una cabeza flotando que viene de nada de una aparición pero que sin embargo deja manchas pero antes de que siga hablando por horas de esto me voy a la última hora que les quiero presentar hoy que vuelve sobre un tema de la mitología que es este Júpiter y Sémele que a mí me gusta porque acá la mirada también habla de una mujer poderosa que no necesariamente es la que está representada o de una entidad femenina si se quiere poderosa porque en realidad es una diosa esta ya lo que tiene de lindo es que es una obra bastante avanzada miren ustedes la fecha de Gustave Mogó él morirá unos años después y es casi como un testimonio pictórico de toda su obra solo para que se entienda porque hay una abundancia enorme de recursos iconográficos que usa acá Mogó cuento un poquito la historia Sémele era la hija del rey de Cadmo y de la diosa Armonía Júpiter dios entre todos los dioses que como ya sabemos le gustaban todas no importaba si era mujer diosa en fin se enamora de Sémele claro pero él sabía que no se podía presentar ante los humanos como un dios porque simplemente no lo podías mirar te ibas a morir de ahí todas las mil historias de que Júpiter se transforma en todo lo que ustedes quieren para estar con alguien en sí en el toro en lluvia dorada mil historias la cuestión es que bueno él se transfigura y está ahí con Sémele la hace en su amante y está todo divino ahora siempre en estas historias quien aparece la mujer de Júpiter que estaba repodrida de que la engañara con todo el mundo estamos hablando de Juno que es lo que hace bueno empieza a incidir en Sémele como que le empieza a llenar la cabeza si realmente era un dios como decía Ser o era un trucho etcétera etcétera le deja la cabeza así Juno entonces que pasa Sémele le dice a Júpiter bueno yo quiero saber quién sos mostrate cómo sos y Júpiter le dice mira que mejor no bueno si es tu deseo y capum se muestra cómo es y este es el momento que nos regala Gustave Moró por supuesto Sémele está desfallecida porque no pudo ver a Júpiter en todo su esplendor tiene ese cuerpo tan humano pero tan además especial de princesa no anacarado y hasta uno puede intuir que empieza a brotar un poco de sangre por la tragedia que ha vivido por otro lado lo encontramos a Júpiter que aparece ahí como un Cristo en majestad rodeado de otros personajes ese personaje alado que oculta sus ojos Moró lo describió como el genio del amor terrenal el genio con pie de cabra en general se lo termina identificando como Baco que en realidad es el fruto de la unión entre el dios y Sémele nuestro Júpiter inverbe algo bastante extraño iconográficamente tiene en las manos una lira que era un atributo de Orfeo o de Apolo pero que en general Moró lo usa como símbolo de inteligencia más de una vez ese halo rojo que remite a una suerte de halo cristiano pero también tenemos el escarabajo y unos ojos con una mirada penetrante lo cual nos hace pensar a su vez en un entorno de los faraones en un entorno faraónico la flor de loto pureza y otros objetos que también remiten a Oriente en la base del trono tenemos dos alegorías la muerte y el dolor que está de alguna manera sostenido por estas espinas que tiene como Cristo y que sostiene un lirio que es símbolo de la pureza cerca de estas dos figuras nos encontramos con un águila con las alas extendidas que es el atributo de Júpiter por otro lado aparece Pan con sus patas de cabras y miren ustedes como hay pequeños seres criaturas que tratan de librarse de las ataduras Pan establece esa relación entre este mundo celestial y este inframundo que tenemos abajo en donde quien aparece la reina Écate que es la reina de las sombras de la noche la de la luna y la oscuridad que por supuesto está ahí para contrastar con Júpiter cerca de ella en la oscuridad aparecen todos estos monstruos estos seres híbridos las dos esfinges que aparecen en la parte inferior simbolizan el pasado y el futuro y son las guardianas de todo este grupo infernal que está en las sombras si uno incluso lee esto desde abajo hacia arriba es decir desde la parte de abajo hacia arriba uno podría considerar que esto es como el recorrido de un alma es impactante la abundancia de cosas que puso Mo acá yo les estoy contando por supuesto lo más importante pero hay poesía en toda esta obra acá que tenemos y un resumen de todo un enorme contraste contra lo cotidiano no hay nada cotidiano no hay nada normal no hay nada real que hay abundancia de elementos abundancia de fantasía complejidad preciosismo pluralidad de significados alguien dice que un poco en esta obra se puede ver claramente como Mo usa muchas alegorías y muchos significados como para crear un gran gran símbolo una otra cosa distinta digamos que que excede a la historia misma que está representada de alguna manera y ahora les traigo una anécdota muy muy interesante porque lo bueno de todo esto es que tenemos un mogó que escribía el comprador de esta obra que seguramente le salió muy cara empezó como a pedirle explicaciones cómo tenía que interpretar este cuadro qué era lo que tenía que leer cuánto se había basado realmente en la mitología y claro Moró intuía que acá venía como esta idea de ser un pintor literario y entonces en una carta le responde ya he sufrido demasiado en toda mi vida de artista por esa idea imbécil e injusta de que soy demasiado literario para un pintor el sentido de esta pintura para quien sabe leer un poco en una creación plástica está extremadamente claro y límpido hay que amar absolutamente un poco soñar y no contentarse en una obra de la imaginación bajo el pretexto de la simplicidad y la claridad con un simple a e i o u asqueante o sea no reducir el arte a la realidad a traducciones literarias a traducciones fotográficas obraza ahora para el cierre que podemos decir yo abrí este vídeo con una pregunta ¿no? era un tipo arcaico realmente era un adelantado yo creo que supo ser las dos cosas por tanto era un adelantado ¿qué es lo que quiero decir? él supo nutrirse de fuentes arcaicas pero para construir su propio mundo para jugar con la técnica para jugar con los materiales en una construcción a ver de obras absolutamente programáticas muy trabajadas y todo eso en una amplitud no es que se volcó a la línea no es que se volcó al color es decir no es que se sumó a la polémica del momento él experimentó con todo lo que quiso hacia el final de su vida ya después de tantos años también de estar un poco recluido con una vida bastante especial que en algún otro momento deberíamos recuperar bueno empieza a pergeñar la idea de hacer de su taller espacio ahí en Montmartre un museo y lo logrará cuando él muere hereda al estado francés todos sus bienes toda su casa tal como está armada al día de hoy en la calle Roche Foucault número 14 y si pueden y andan algún día por París les recomiendo muchísimo que vayan porque uno ahí puede entender la atmósfera en la que vivía este ser tan creativo tan único tan diferente para cerrar esta entrada sobre Mogó y sobre esta primera aproximación al simbolismo les traigo una cita de él y recuerden futuros artistas deben buscar el color de las cosas en su imaginación si no imaginan nunca podrán hacer cuadros hermosos por eso siempre copien de su imaginación eso será crear arte me parece me parece que hoy nos dimos el gusto de conocer a un artista muy particular las obras simbolistas bueno yo las veo circular mucho a veces en las redes sociales y demás pero creo que no se comprende el movimiento creo que se habla poco yo es la primera vez que hablo de hecho incluso cuando hablé de periodos de historia del arte lo mencioné un poco por el costado porque realmente es un movimiento que tiene una complejidad enorme por supuesto está mi compromiso con volver a obras de Mogó para mirarlas en profundidad tiene una producción muy rica muy muy atractiva y también pronto muy pronto vamos a volver a hablar de simbolismo a través de la obra de Odilon Redon pero me gustaría además ya incluso miren no tengo todo pensado hacer otra entidad para hablar de otros artistas simbolistas que son increíblemente interesantes y prácticamente desconocidos la verdad es esa no olviden de suscribirse a este canal de YouTube que es una manera de apoyarlo y si les gustó esta entrada no olviden de darle un like por cierto cuéntenme qué sabían de simbolismo y qué les parece la obra de Mogó que es una obra bueno difícil de entrarle por eso quizás me detuve un poco más en la explicación de la técnica y de las fuentes y por ahí no tanto en la historia misma que estaba narrando me callo entonces adiós nos vemos la próxima semana muchas gracias por estar ahí por supuesto chao